Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado, huele a huevo, pa, huele a huevo. Después de tanto pinche farmeo en los mastodontes, men, que tú ves como diario estoy ahí madreando mastodontes, pa, bueno, casi diario. Pero no veis, men, que también en la tarde, cuando no grabo, men, también estoy madreando mastodontes porque los odio, pa, porque soy... No, no es cierto. Digo, porque odio así, men, y por eso le doy tan duro, men, pa que sepa que lo odio. Bueno, ya pues, perdón. No me mires raro, si yo. Mira, hay posibilidades, pa. De hecho, ¿sabes qué? Estoy en raros, men. Pero en especiales también hay huevos, ¿no? A ver. Tal vez, sí, mira, tal vez haya más posibilidades de las que había... Esto que es pa... No, el hechicero me han dicho que es maleta. Esta chingadera no puedo, men. Ni sé qué es eso, la verdad. Este... Bueno, los de especiales están bien cool. Digo, bien guapos. Mejor en raros, mejor en raros. Ahí vi dos posibilidades padres, mira. Mira, este... Tal vez salga estafado, men. Tal vez salga la más timada del barrio. Uno nunca sabe, pero, bueno. Por cierto, este puerco se supone que ya tiene forma final, men. Pero supongo que te tienes que pasar a algún nivel. Mira, primero tenemos Gatar Sanguey, que suena padre, ¿eh? Estar Sanguey y la forma final referente... Eficaz contra aliens. ¿Para qué tan bueno será contra aliens, men? Está curioso. Vale... 5 y 5. 5 y 5, ¿qué? 5 verdes y 5 azules. Luego aquí, este, güey. Este vale un chingo de moradas y de rojas, güey. 15, 15 y un azul. Gastatuma. Y es bueno contra enes. Duro contra enes, pa. Pero la neta, es muy caro, men. Luego tenemos el gato cirujano, pa. No puedo. Luego tenemos a... Gata raqueta. La forma final... 15 moradas, 15 rojas y una amarilla. Es un chingo, men. Es un chingo también. Al ser muy buena. Y esto... Y esto, que tampoco se puede. Yo voy a ir por el... Por este, pa. La verdad. ¿Por qué? Porque se ve perro y ya tiene máscara. Me interesa. Me interesa. Para esto estoy farmeando, chiquita. Orlando, no puedes usar eso para otra cosa más perrona. Cállese, señora. Ves a dormir un rato. Duermas en esta. Yo quiero a este pendeje. No necesito. ¡Ah! Vamos a probarlo, anda. A ver su huevo, mi rey. Mira, pues está bien cochino, men. Se cagó. Pobrecito. Salte de ese huevo, papu. No mames, está hermoso, men. Mira, mira. Es una bolita con máscara. O sea, es lo mismo de siempre, pero con máscara. Gato con máscara de gas. Que te dije, güey. Es lo mismo de siempre, pero con máscara. Está bien, perro. Por culpa de la alergia, tiene que llevar una máscara antigas. Y destruir todas las plantas a las que es alérgico. Ahí. No entiendo bien la referencia, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a... Pues a probarlo, men. Ojo. Subí de... Subí de... Liderazgo, please. Gatamina C. Liderazgo. Ya nos dio un liderazgo, pa. Un capo. Desafío de fases de duelo. Paraíso de papu, güey. Al rato me lo voy a quebrar, man. Necesito algo de... Cultivo morado. Güey, la suerte está de nuestro lado. Farmeamos, men, de paso. Cultivo morado es de enes, men. Es de enes, pa. Entonces, a ver. Mastodontes. N. Es el único que tengo, eh. Ajá. Quitamos a la gord. Digo, a la señora esta, pa. Vale 510, güey. Vale 510. Está a nivel 30. La verdad no espero mucho, pero sí espero este... Algo. Mínimo que valga, güey. Porque cuesta muchas piedras. Para farmear todas esas piedras, no mames. Tiengastatuma. Es un shingo, men. Son un shingo. No es fácil conseguir tanta piedra, men. Y menos cuando eres un güey como yo que le gusta fumarse. Digo, a ver, ahí va. Lo ponemos, viejo. No, se me va muy rápido. Ojo, le escupe. No se lo funa de un golpe. Oje, y le aguanta. Le da... De 2 tampoco. Se supone que es duro, pa. De 3 tampoco. 4. Ya ni sé cuál es cuál, güey. 5. Algo pasó ahí, la verdad. Oye, el vato no está funando nada, güey. Me arrepiento firmemente de... Se super arrepentía bien rápido, güey. Me arrepiento demasiado. Ok. If you mean it, if you mean it. Ok, otra escopida, viejo. Men, este... ¿Y si lo tiro nada más a él? If you mean it... Ok, viene un guanguro. Tal vez eso nos dé una perspectiva más distinta, güey. Pero si te fijas, ninguno ha caído, güey. O sea, ningún güey enmascarado ha caído. Y de que les han dado, les han dado, güey. Tal vez si son duros, viejo, como dice ahí. Oye. Oye. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. ¿Qué hubiera pasado si los hubiera puesto nada más a ellos sin las bombitas, güey? Porque si estoy notando una cantidad de dureza dura. 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 Digo. Si estoy notando gente dura, ¿eh? Gente así, insensible. Sin sentimientos, como el chuek. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pinche chuek verde. Y así. Todavía no más dura. Está verde. Ajá. Comedia. Hashtag comedia. Pendeje. No cae el güey, ¿eh? Oye, si está duro, tal vez puede ser. Pero, pendeje, ¿yo por qué quiero tanque y Santillene? Men. De algo ha de servir. Bueno, sí, sí. Bastante, la verdad. Pero aunque ya tengo a Nono, entonces... Aunque se supone que este güey hace da magia y así. Tal vez hubiera estado padre buscar sus números antes de usarlo, ¿eh? ¿Quién sabe? Tun, 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 tun. Ojo, escupidas. Ay, perro. Le escupió la pata. Ok. Pues de momento va a ser a ver si él y el bombita se lo pueden pasar solo, men. Ya llegaron. Ahorita los voy a apoyar con un torretazo, wecho. Ahorita Boom Boom se va a cargar todas las bombitas. Así que... Bueno, tal vez no. Sí, creo que a alguien le va a caer un Permastun, men. Ok, no. Las bombitas están cayendo para una por una. Poco a poco. Pero este güey yo no he visto caer a ninguno. Ay, cayó uno. Te hablo, men. Y luego, luego pasa. Hablo... Bueno, es que la Nutria, men. Ya sabemos que mete un chingo de damaje. Entonces, pues, sí es peligrosa. Nutria, pendeje. Pero solamente he visto caer a un güey enmascarado, men. Y el flujo sigue llegando, pa. No se ciclan muy rápido que digamos. Pero sí se ciclan bastante rápido. Entonces, pues, se está pareciendo bastante bien. Aunque ahí mamó otro. Creo que no le aguantan mucho al bumbune, ¿eh? Ok, ok. Ahí bailó una bombita, viejo. Los voy a alejar un poquito, ¿va? ¡Fuego, bebe! Para que se destaimene un poco y se haga el Permastun. Creo que se chingaron otro de máscara, men. No vi bien. Güey, pero, o sea, el damaje que hacen ha de hacer dos pesos, ¿eh? No me estoy funando a nadie, güey. Ahí la nutria le empujé. No me estoy chingando a nadie para tener dos pesos de damaje. ¿Qué chingados hace Kuno ahí, güey? ¿A qué hora se coló Kuno, güey? ¿Qué le pasaba al enfermo, pa? No, Kuno. No eres una celebridad o un artista. Vete a bañar al chile. ¿Qué hace ahí el pinche Kuno, men? Nos está alterando el daño, pa. Viejo pendeje. Estupe. Ok, mamó otra nutria. Yo creo que ya no necesito tirar nada, güey. La verdad. Yo creo que ya debería estar en Google buscando la Wikicat, men. A ver qué tanto rifa este gato. ¿Cómo se llama? Gato con máscara de gas. Este. Sí, mira. Ya no tiró nada, men. Y esto ya está como permestun. Y el gato ese como inmortal, ¿sabes? Entonces. Pues, bueno. Para farmear. Si te gusta tardarte siete días farmeando, güey. Está chido, la verdad. ¿Qué chingas compré, güey? ¿Qué chingas compré al chile? Si te gusta tardarte cuarenta y siete días en un farmeo, men. Muy buen gato. Muy buen gato. He de asumirlo. Sus cantidades de daño son, este... Pues basura. Digo, están muy padres, la verdad. Chale, men. No tenía la habilidad de empujar o algo así. Ay, es inmune a la toxicidad del güey. Pues sí, güey. Pendeje. Tiene máscara. Tiene máscara. A ver. Tiene máscara, pa. Es inmune a la toxicidad. Entonces también puede funcionar con acus. Bueno, con el pavo. Con cosas así. Pero. Pues sí, es duro contra hienes, güey. No contra blancos. Contra voladores. Digo, entonces tal vez no funcione contra el pavo. Pero es inmune a la toxicidad, pa. Eso tiene bucas bastante bueno, pa. Y mira, lo tiro. Y se cicla muy rápido. Ajá. 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 Sí, sigue pareciendo que se va a tardar cuatro días, eh. Con Jizzos esto ya estuviera pasado, pa. ¡Fuego, men! Pero literalmente es una piedra contra hienes. ¿Ustedes pueden, papus? ¿Ustedes pueden, papus? ¿Ustedes pueden, papus? ¿Por fin ya? ¿Por fin ya quedó? Yo creo que hasta la bombita hace más daño que ese güey, eh. Men está bajando de a muy poco. Y se supone que haya lo desgraciado de güeyes de máscara ahí. Es ir a la bombita, men. No deja de aparecer. Qué bestia. Sí este está bajando de a muy poco, men. Y se supone que hay un chingo. Entonces sí se podría decir, viejo, que le falta un poquito de la magia, pa. Es que, ¿cuántos están? 15 piedras, men. Por este pendejo. Digo, por este guapo. Yo sabía que podía salir estimado, la verdad. No me puedo quejar, viejo. Y ahora, para saber cuál chingado huevo es, güey. Ok, a ver. El mensajero no es, obviamente. Este todavía no lo sé. Aquí está, aquí está. Fion, 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 fion. Ir así. Inmunidad a la toxicidad. Individu. Cállate el hocico, güey. Hace daño a ataque individual. No, mame. Con razón, men. Funamastodontes. Hace el daño de ataque y defensa. La posibilidad de esquivar. Ay, perro. Puede esquivar. Puede esquivar, güey. Pero esquivar, ¿qué? Dice. Por culpa. Duro contra enemigos. N. Funamastodontes. Y mira cómo les escupe. Puede esquivar, pero mastodontes, güey. Entonces es contra mastodontes, güey. Literal es contra el pato, yo creo, eh. Sí, pendeje. Es contra el pato. Porque el pato es N. Mete toxicidad. Y ajá. Es el counter del pato. Sí, sí. Enigma resuelto, pa. Enigma resuelto. Esa es su verdadero poder para chingarse al pato. Bueno, tanquearlo más bien, ¿no? Pero. No sé. Siento que se queda corto, güey. Siento que se queda corto, la verdad. Es un muy buen tanque, sí. Por lo que vimos, sí. Deja, voy a ver sus números en la wiki para acabar de quejarme. Banda es un huevo tan raro, men. Que aún no. Digo, es una unidad tan nueva y rara que aún no hay. No me salió en la wiki, pa. No me salió en la wiki. Tal vez sí esté y no lo busqué bien, pero al chile no me salió. Entonces yo diré que no está y que es muy raro y que por eso no está. Yo te puedo decir que es una piedra, men. Un muy buen tanque. Sí, claramente está hecho para hacer counter del pato. Y pues hasta aquí a mi análisis de link. ¿Qué más te puedo decir? Muy buen tanque. Falla mucho en su daño. Que sea ataque individual es una caca. Este, pero está pensado para tanquear el pato N. Fuente y me lo acabo de inventar. Un saludo. De nada por la información. ¿Quieres que te aporte más, sí? O te voy a aportar una madriza. Saludos. Adiós, bye. Chao, chao. Culona.